¿Quieres conocer los orígenes, leyendas y memorias de antiguas civilizaciones? Saber ver te ofrece en el número 5, Jordania e Israel, un destino común. Acércate a los vestigios de romanos, árabes musulmanes y cruzados de esta región. ¿Cómo se formó Jerusalén, actual capital de Israel? La región y los rollos del Mar Muerto. El gran hallazgo de textos bíblicos en las cuevas de Qumran y algunas de sus traducciones. Rodal, visto por Bernard Shaw. Saber ver, lo contemporáneo del arte. Forma tu colección.